Porque la tristeza de aquel día, porque el dolor que yo sentía Sin dudar de todo andaría, y el que pasaba está ahí Y aquel aroma de limón jamás podrá dejar mi corazón Si no para de llover ya no habrá vuelta atrás Y será tu siempre y esa luz que me iluminará ¡Gracias!